Más amigos de canal 44 y 31.2 en Los Ángeles, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, les informo que dio inicio alrededor de las 8.30 de la mañana la sesión especial permanente que se realiza en este órgano electoral para dar seguimiento a los cómputos de las actas en los consejos electorales, distritales y municipales. Son 20 distritos y 125 municipios. Se prevé que en al menos 15 municipios se tengan que recontar los votos debido a que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor a un punto porcentual o los votos nulos superan la diferencia entre el primero y el segundo. Durante esta sesión, el representante del PAN, Antonio Elvira, señaló que no había condiciones de seguridad para el cómputo en el municipio del Salto. Sin embargo, se enviaron elementos de seguridad pública tanto municipales como estatales y en este momento ya se desarrolla con normalidad, al igual que en el resto de los municipios. El consejero presidente de este órgano electoral, Tomás Figueroa, decretó un receso hasta la una de la tarde e hizo un llamado a los partidos políticos y a los candidatos para que eviten enviar a los simpatizantes a los consejos electorales y permitan que se desarrolle este proceso en plena calma, ya que cada partido tiene un representante electoral y no es necesario que vayan los simpatizantes a donde se están contando los hechos. Seguiremos informando desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.